ay 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 la cosa se está poniendo buena asesor de biden sobre al exact eeuu se comprometió a ir tras cada dólar que se ha robado o que le ha robado al pueblo venezolano enhorabuena señores espera que al exacto cante noticias de venezuela noticias actuales 24 7 noticias al instante juan gonzález el principal asesor para latinoamérica del presidente estadounidense joe biden habló en una entrevista telefónica con la agencia efe sobre el caso al exact y el diálogo en venezuela cuando fue consultado sobre si el juicio contra el empresario al exact va a tener consecuencias para nicolás maduro gonzález respondió eso es algo que será resultado de un proceso judicial independiente aquí en los eeuu un compromiso que hizo el presidente biden cuando fue candidato pero lo hemos repetido desde que llegó al poder el 20 de enero es que no sólo estamos nosotros apoyando un proceso de negociación que lleve a las elecciones libres y justas sino que también haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo venezolano dentro y fuera de venezuela por eso el presidente dio el estatus de protección temporal tps a los venezolanos eso incluye también ir a cada dólar que se ha robado al pueblo venezolano sostuvo no obstante quiso aclarar algo que algunos países autoritarios no entienden y es que eeuu los procesos judiciales son independientes en eeuu señores se hacen procesos donde la justicia no está corrompida como la que está en venezuela esto lo estamos nosotros aclarando esto no lo dijo juan gonzález sino que sabemos que la quienes están en la justicia en venezuela michael moreno está a los fines de nicolás maduro por eso la cpi los tiene bajo la mira y también la comisión de los derechos humanos de la onu y nosotros desde enero hemos dejado muy claro que sac nunca iba a ser parte de una negociación porque la negociación entre los venezolanos tenía que ser sobre el futuro del país creo que la decisión del equipo de maduro de pararse de la mesa por un individuo que ha sido acusado de robar cientos de millones de dólares del pueblo venezolano demuestra las prioridades de maduro subrayó esto lo dijo juan gonzález cuando se le preguntó si habría o se harían volver a maduro a la mesa de diálogo dijo nosotros hemos levantado prohibiciones al gas licuado de petróleo que se utiliza principalmente para cocinar y si te das cuenta no hemos impuesto nuevas sanciones sobre venezuela desde el 20 de enero porque esta administración apoya al 100% un proceso de diálogo que lleve a resultados concretos ambiciosos e irreversibles hacia una venezuela democrática seguiremos apoyando el proceso pero de nuevo abandonar la mesa con una persona cuando uno puede avanzar una conversación que le dé beneficio a todo el pueblo venezolano y restaure la democracia en venezuela demuestra las prioridades de maduro nosotros seguimos comprometidos con el diálogo haremos todo lo posible por apoyarlo y hemos indicado la voluntad de levantar presión basado en acciones concretas irreversibles ambiciosas a favor de la democracia comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo